Hola amigos, en este video estaremos analizando lo que es un testeo de tipo radiestésico, el cuarto sistema de rastreo o testeo que tenemos dentro del biomagnetismo médico integral. Bueno, te voy a explicar un poco en qué consiste esto. Esto consiste en algo muy simple, que es básicamente el hecho de que estemos utilizando una herramienta de radiestesia que puede ser un péndulo, que puede ser varillas o un biosensor y que por medio de esto estemos preguntándole a la mente inconsciente del terapeuta por una respuesta ya de conocimiento. Ojo, para poder utilizar la técnica cuarta de rastreo, que es la radiestesica, debes de ser experto en la técnica 1, que es la primera que debemos dominar, debes de ser experto en la técnica 2 y debes de ser experto en la técnica 3. Solamente si dominas de esta manera estos elementos, podrás utilizar sin problema y con confianza la técnica 4. Y utilizando la técnica 4 podrás obtener una información precisa y podrás saber en un tiempo incluso menor, pero porque ya llevas práctica, conocimiento, que el que utilizas en la técnica 1 o en la técnica 2, e incluso en la técnica 3, que ya es más rápida que las primeras dos, podrás obtener una respuesta confiable y certera. Ojo, recuerda siempre confirmarlo con la técnica 1 de rastreo, que es una de las más confiables, junto con la técnica 9. Y de esa manera podrás obtener una respuesta como tal. Ten en cuenta un aspecto. El experto en radiestesia es una persona que sabe de manera adecuada la técnica para preguntarle, que no tiene una preferencia o un sesgo. Al experto en radiestesia se le llama Saori. El Saori realmente aprende lo que sería la técnica si nosotros utilizamos un péndulo y creemos que ese péndulo nos va a contestar que sí. Evidentemente te contestará que sí. Al péndulo no lo mueve la energía mental, no un espíritu externo. Al péndulo lo mueve, cuando utilizamos radiestesia, los pequeños movimientos micro que tienen los músculos de las yemas de los dedos, que a veces son imperceptibles, pero que se manejan de manera inconsciente. Es una forma de sacar la información del inconsciente. No es una técnica adivinatoria. Es una técnica para poder licitar o provocar que la información que ya está en tu inconsciente pueda ser consciente por medio de un instrumento, por medio de una herramienta. Así que por eso es importante ocuparlo como técnica. No es un elemento adivinatorio, no es un elemento simplemente del azar. Es un elemento que bajo un entrenamiento adecuado te puede ayudar a conseguir información de tu inconsciente y debe de utilizarse por eso con la técnica y forma adecuada y por el profesional correcto. No por alguien que esté jugando con ese tipo de elementos, ¿no? Y que estemos creyendo que diagnosticamos y que terminemos creyendo que damos terapia. Por eso es importante que te formes de manera adecuada. Uno de los cursos que recomiendo, obviamente, son los del Centro Universitario de Alternativas Médicas. Este año, por primera vez, estaremos dando el tercer nivel completo. Sé que hay muchos otros grupos e instituciones que hablan de un tercer nivel. En este caso, es realmente cosas nuevas y avanzadas de biomagnetismo. No lo mismo que siempre se da y con diferente nombre. Y también recordemos que este año estará en México, después de siete años de no estarlo, y por última vez, el doctor Ulises Sosa Salinas, que es una de las personas que más investigación ha realizado en este tema en las últimas cuatro décadas. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!